¿Y tú? ¿Ya viste cómo están quedando los canales en Hermosillo? Estuvieron olvidados mucho tiempo, sucios y ocasionando graves problemas de inundaciones en la ciudad. Pero esto está cambiando. Gracias al apoyo de la ciudadanía, hemos limpiado más de 40 canales y levantado cerca de 5.000 toneladas de basura, lo cual ha permitido que el agua fluya con más facilidad. Mantenerlos libres de basura es tarea de todas y todos. ¡Acompáñanos en nuestra tarea de construir comunidades cada vez más limpias! Ayuntamiento de Hermosillo